Pero mira, no sé si se han dado cuenta que Quintecca tiene un patrón de esa c***a, de buscar flacas cada vez más c***adas, porque mira, Barbie puede ser pucha, chévere, todo lo demás, pero man, es muy tóxica, es muy tóxica, muy bipolar, tiene arranques así bien feos, de p***a de la nada, ay, te amo gordito, ay, si hay que volver, no importa, hay que intentarlo por James, aunque tú no me ames, hay que estar juntos, y de la p***a nada, es un pésimo hombre, que esto, que lo otro, ¿Yo cuándo? O sea, siento que es muy bipolar sus comentarios, cuando está soltero es un amor de persona, cuando está con la G5, está, ay no, que asco, que esto, que lo otro, bla, 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 también se presta ¿Qué fue con esta flaca para hablar eso, ah? Yo siempre, 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 tengo la misma opinión de él, siempre, mira, para empezar, a la chica no la conozco, no sé quién sea, la verdad, o sea, para que opine eso de mí, es porque ella me habrá conocido, no sé de dónde, yo no la conozco, solo sé que se llama Norca, porque ustedes me han dicho, más no sé nada de ella, la verdad, otro videíto, otro videíto, de ella quiero ver su videíto Opinión La flaca está muy cagada del cerebro, huevón ¿Qué? Nunca me da risa que flaca festeja, c*** O sea, día que día no, y todo eso, o sea, me sorprende Cómo disfruta Cómo disfruta y cómo se ríe De la desgracia de otras personas Literalmente Ya, a ver, lo que puedo decir No sé, yo imagino Que es la primera vez que ella ve un clip De la farándula dotera Yo me supongo que su contenido debe ser Full contenido educativo Yo imagino que la flaca debe estar por su quinta carrera Y es una catedrática O sea, para que opine eso, porque Si yo hago stream, si me río, si me burlo, si bailo Si hago todo, es por el show Obviamente más Todo es por el show Porque si me pongo Estoy segura que si me pongo a jugar ajedrez Tendría dos viewers Mi mamá y mi tía Nadie más O sea, yo me supongo eso Como les dije, no conozco nada de la flaca No sé quién sea Ustedes me han dicho un montón de cosas Que obviamente no lo voy a creer ¿No? Como malas o como buenas opiniones Pero no entiendo por qué Por qué tirarme tanto hate, ¿no? O sea, otras personas me dijeron ¿No? De repente quiere algo con el gordo No sé Quieres limpiarte con él Te informo que el gordito no habla con nadie No le gusta Parar balón a nadie Así que por porlas Te vas a Quieres ganártelo Por las, por las, por las Conozco ella Bueno, ya Creo que esos son los dos videos ¿No? Que hay de ella Porque Más Es como que darle más Importancia a lo que no conozco Algún Espero que algún día O sea, no me cae ni bien Ni mal ni nada Pero espero algún día Conocerla Y saber, ¿no? Quién es Y por qué dice eso de mí, ¿no? Si todo Si, como le digo, ¿no? Si me río Si me burlo No me vean ahorita Ahorita Mis dos horitas de stream Y mis dos horitas de locura Que haga diaria Véanme como una dibujita más Yo soy dibujita Véanme como una dibujita No me veas como la dama de James O la ex pareja No Dibujita Sí, netamente dibujita ¿Ok? No diré más Mis flaburcitos no le tienen Mierda a la flaca Porque Sin relevancia En mi vida, la verdad A ver Sí, sí, sí Ahorita te leo el yape Solo que estaba viendo las A la flaca A ver Vamos a leer los yape A ver Muestra una Adiós A ver Gracias, Emanuel Mira qué lindo Para mí Te lo juro Ahora sí no me voy a morir de hambre Me moría de hambre Para el pedido Shirt Sabor chocolate Y James Un sol Ya no hay más Gracias, gracias, gracias ¿Cómo voy a gastar mil dólares en pasaje de avión? Causa Voy a gastar 500 soles en ramos Cuando me pueden rotar el pie Oye, te lo juro Que Cirilo es la persona más nefasta Que conozco en mi vida De verdad Nunca he conocido una persona más nefasta que Cirilo No es por tirarle M Pero De verdad no piensa en hablar Y lo entiendo No lo entiendo Porque Ha pasado por muchas cosas Y Es parte de su personalidad ¿No? Muestro de los Los emparches de Cholo A mí no me ha dicho nada Hasta ahora Si desean que vea algo Mándenlo a click, por favor El cerdo es neutro Y yo llevándole de comer antes de comerte ¿Cómo vamos a hacer mañana? ¿Mañana no vamos a ir al cumpleaños del hijo de las Cayo? Vamos, es normal Pero conversamos primero antes Por eso ¿Pero cómo vamos a conversar si tú estás bañado? Normal, malo Pero ahí está tu estripe Y luego conversamos en el mío Entonces yo nunca he partido por esa jugada Escúchame, mira Yo ahorita Ya se fueron las chicas Estoy solo Y tengo un plan también De viaje para proponerte con las chicas ¿No quieres caer ahorita y conversamos Media hora, una hora Conversamos los puntos acá Y ya luego te retiras Si gustas a tu casa Ya, te caigo Pero vas a resistir Porque estoy muerto, mano Estoy cansado Chupo mucho, güey Ah, ayer le hemos hecho de rompe, güey Bueno, tú estás consciente Yo no sé cómo llevo mi gato, güey Oye, mano Ya, sí Te hemos hecho renegar ayer, güey Pero ya, ya, mano Ya, ya Escúchame Yo me recupo dormir una hora Así, o sea, no Si te escribo, güey Ya, ya, ya Me avisa, me avisa Cuando vas a caer Dátela Pa' chupártela Está bien lavadita, está bien lavadita Me avisa cuando cae, honesto Bueno, pero todos sabían O todos sabemos Que el gordo Ama el brócoli Ayer yo he estado literalmente Hace mucho tiempo Que yo no estaba cinco horas Con el gordo pegada O sea, pegada Como chicle no hemos estado Ayer hemos estado pegados Como chicles Y yo ya sabía de su salida Obviamente No lo voy a decir Porque dije De repente es privado Pero ya que vi Que lo están publicando Pues sí, ¿no? Han vuelto a ser amigos Han vuelto a salir A unir comunidad Dota Free Fire Ya que yo soy Free Fire Así que está bien, ¿no? Si él se siente a gusto Se siente pleno Estando con él Disfrutando de su amistad Está bien, ¿no? No ponga sus patricios Porque de repente El chico ya cambió, ¿no? O sea, antes Habrá cometido sus errores Habrá insultado Pero Todos cambiamos, ¿no? Tenemos un Tenemos que tener Una oportunidad A ver, dice Yes, Juan Hablando con eso Mira En esto Todo lo que he dicho Hoy, Juan La apoyo Porque Como decía, ¿no? El gordo No hablen de mi vida privada Por favor Nada de mi vida privada Si tu propia ex Se esmeraba En publicar todo En hacer todo ¿Por qué otras personas No lo pueden opinar? Lamentablemente El precio del dinero Lo compraste Con tu privacidad O dinero O privacidad No quieres que tu vida privada Se publique Simplemente No seas stream Eres un personaje NN para todos Pero no Eres una persona pública Y pues Lamentablemente Soy la ex También Y ya pues Soy la ex Y pues me Chanto el guante Y tengo que ver Todo lo que tengo que ver ¿No? A ver ¿Qué dicen los comentarios? Norca con él ¿Quién es Norca? No, no sé Barbie Ya maduraste No, también Siento inmadura O sea También soy madura Como se dice Ahorita soy dibujita Ahorita en mi dos horas De libertad Soy dibujita Saldrías con neutro No lo conozco No la conozco La verdad A ver Otro clip Otro clip Bueno Y como le digo Mira si esa flaca Realmente Tanto publica Me pegó Me golpeó Me hizo Me host Ya van Cinco meses seguidos Que va publicando La misma Denuncia mamita ¿Por qué no denuncias? No creo Cholo mira la historia De Barbie Flow Papi mira Te voy a decir algo De Barbie Flow Me tiene bloqueado En su disco Me tiene bloqueado En su Instagram Me tiene bloqueado En todas sus redes sociales Y es lo mejor ¿Y por qué cree Que lo tengo bloqueado? ¿Por qué eres mi amigo? Así yo no veo mentiras No veo Cosas que no No son realidad Porque a veces Yo escucho que habla Que habla Y dice Y dice Y dice Y supuestamente las pruebas Y ninguno ha sido comprobado ¿Para qué voy a escuchar? No sé Mejor leo un libro de mentiras A ver si aprendo a mentir Loco La verdad Hermana O sea Me dijo mentirosa Que se va a comprar un libro De mentiras O sea Manipuladora Yo quiero que mi flower En el chat Me digan ¿Cuántos les he mentido a ustedes? Un pésimo hombre Que esto Que lo otro O sea Siento que es muy bipolar Sus comentarios Cuando está soltero Es un amor de persona Cuando está con la G5 Está Ay no Que ajo Que esto Que lo otro También se presta Tóxica Mala persona Bipolar Oye Esa chica Yo me supongo Yo me supongo Otra vez lo voy a repetir Que es intachable Yo imagino que la flaca Es la más Una monja Para empezar Monja Catedrática Cinco carreras Nunca opina De la farándula dotera Jamás Que nunca habla de nadie Yo me supongo Que ella crea Su propio contenido Reacciona Su propio contenido Y nunca habla de nadie Yo me supongo